A un norteamericano, digamos, sorprenderle simplemente de una manera turística, con la velocidad de tus dedos, ¿qué le tocarías? Nada más. Hombre, para sorprender a un neófito, por ejemplo, se puede hacer una escala. Sorprenden con eso, ¿no? Pero eso anatómicamente se nace estudiando. Tienes unas cualidades especiales para hacerlo, ¿no? Pero luego hay cosas mucho más difíciles que son, por ejemplo, la moneda izquierda. Saber armonizar que los flamencos tenemos mucha expresión. Vamos con mucho temperamento, pero no conocemos la música. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de una tradición, de lo que nuestros padres nos han enseñado, de lo que hemos visto en el pueblo. Es un poco una música del pueblo, una música que hemos aprendido en la calle.